A partir de la vereda de estilos o nada Si, que vayan a mirar la consulta y la cara es una movilidad de cosas La ruta, que queda toda la consulta y que se acaban y todo ¿Qué más quieren hacer en la carrera? No hay ingresos en la carrera de ellos ¿Sabés cómo empiezan a valorizar el terreno? No, no Eso, cuando nosotros recibamos porque la consulta todavía no la tenemos aprobada cuando vaya a bajar le voy a mandar una inscripción y me voy a decir que todo lo que está ahí está mal Entonces, el día de mañana cuando venga el vecino me diga, che, ¿por qué mierda no me arreglar el bachero este y siete electrones encima de nosotros? ¿Qué está mal? ¿Cuántos le tendrían? ¿La resolución esa de las 200, la filmática y la baja? ¿De las 200 dólares? ¿Está manteniendo la resolución armada? Para darle de baja las 200 dólares ¿Me entiendes? ¿Viste que hay una resolución que dice que vos podés vender firmado por el ganso y podés al visto sin servicio? Sí, boluda Ah, yo no tengo copia de eso ¿Sí? Si amara se quedaba por eso, si se la firmé Es una locura eso, boludo ¿Dónde se acababa? Sí, por ahí, sigue vendiendo Bueno, porque vendiendo es una mensura Yo sinceramente tendríamos que promover a algunos tipos para que empiece a hacer luces generales con el ganso el tipo de... ¿Qué hacemos en el siglo XIX? Y ahí, hay dos certificados al entro del apoyo y yo, que eso, voy a llamar a nuestra hermana, ¿sabes? Voy a hacer una presentación y lo vamos a hacer y eso es el único cuadro de la venta y eso te puede llegar a... Eso funciona a desagradicarse Allá va a ir a la actividad y también de cuál es la información de la postura puede salir tranquilamente con él Gracias por ver el video